¿Qué les traemos la comparativa definitiva? Vamos a comparar las tostas ricas, las originales, con varias que hemos comprado de muchos supermercados diferentes y a ver cuáles son las que se asemejan más a estas, que son las originales. De Mercadona, de Carrefour, de Consum, del Family y... ¿Las de la marca Bullón? Yo las únicas que he probado son las de Hacendado y la verdad que dan el pego bastante. Las del Bullón yo las he probado y también están muy buenas. Así que voy a preparar todo el set y vamos a ver que lo pruebe la señora y a ver qué nos dice. ¡Vamos a ello! Pues sale, ya está todo montado. Vamos a taparlo para que no lo vea y no pueda hacer trampas. Si veis, he puesto aquí un vaso porque vamos a poner un poquito de leche que luego siempre hay excusas. Es que las he probado siempre hay mojadas en leche, no. Vale, está ahí detrás. Yo también te digo que esto yo creo que va a ser complicado. No es comparar dos cosas y decir cuál es cuál, es comparar muchas cosas. Sí, que al final ya estás empezando con la excusita. ¿Tienes miedo? No, no tengo miedo. Un poco de dieteta. ¿Volver? Vale, yo me voy a quedar un poquito aquí y así puedo verlo. Empezamos de izquierda a derecha. Vamos a ver qué tal. Hay que cerrar los ojos porque al final cada una lleva unos dibujos. Y entonces las distinguiré porque la de Tosta Rica pone Tosta Rica. Sí, en el resto creo que no pone nada. Pero a ver, empecemos con la primera. Que esté mojadita. Perfecto. ¿Qué tal? Pues mojándola. A ver, arriba. Ya solo. Unos momentos después. Primera. Me sabe un poco a Tosta Rica. Pero cuando la trago es como que en el paladar se me queda como un poco amargo. Vale. Esa creo que no es. ¿Qué puntuación le darías como galleta? Un 5 pelado. Vale. Venga. Vamos a comer. 12 segundos después. Esta no es. Esta no es. No sabe nada a Tosta Rica. Pero nada es nada. Un cero. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? Esta no es Tosta Rica, pero para nada. No la imita para nada bien. Vamos a la siguiente. Madura aún ha probado justito. Suspenso de cero. Hay sorpresas, ¿eh? Vale, dale. Esta me sabe un poco. Pero un sabor muy, muy suave. ¿Tosta Rica, pero suave? Esta podría ser Tosta Rica. Podría ser. Esta la dejo ahí. Vale. Esta podría ser. Vale. La tercera podría ser. Podría ser. Pero un sabor muy suave. Es que claro, yo cuando me las como, me las como varias. Me las como. Me las como. Te das en dos, dos, tres, tres. A ver, la siguiente. Vamos para allá. La mojamos bien. Tres días después. Me sabe más la anterior. Más la anterior. Esta no es Tosta Rica. No es Tosta Rica. ¿Qué puntuación le das? Sabe a Tosta Rica también, pero yo creo que esta no es. Le doy un siete. Pero creo que no es. Un siete. Es que primero las tengo que probar todas. La tercera y la cuarta son las que de momento más me saben. Es que es muy complicado cuando hay muchas, ¿eh? Vale. Vale, vamos. Siguiente. Un minuto y treinta y siete segundos más tarde. Cambian también el tostado. Hay algunas que son más oscuras, otras menos oscuras. Se siente también. Esta creo que es la mercadona. Me sabe mucho. Es que joder cuando te ríes. Es que me la he puesto a Tosta Rica. Vale. Y además esta textura me gusta, ¿eh? Es como que temo, ¿sabes? Lo que te digo. Temo, temo. Esta tiene... Esta escueta. La mordisco. Esta escueta, la escueta. Un trocito más. A eso se le llama estrategia. Esta podría ser, ¿eh? Podría ser. Más que la tercera y que la cuarta. Hostia. Estoy entre la tercera y esta. La cuarta había dicho que no. La cuarta creo que no. Vale. Pero le he dado un siete porque sabía bastante. De momento estoy entre la tercera y la quinta. No habré adivinado nada. Bueno, bueno, bueno. Cerramos ojos. Es que a ver, eso de probar la teca es complicado. Ahora sí vienen los chidos. Yo digo, me faltan merías, claro. Esta es la Tosta Rica. Esta es la Tosta Rica. Es esta. Esta, luego la tercera y luego la quinta. Es el ranking mío. Esta información vale millones. Esta es la Tosta Rica. Vamos. Es esta. 100% es la Tosta Rica. Te la ju... O sea, te la juegas... Dame el último... Dame el último trocito. Te la juegas al 100% de que esta última son las... Hostia, es que... ¿Quieres volver a hacer una última cata? Es una muy buena pregunta, la verdad. Sí. La primera... La primera se ha dado un cuatro y voy a decir ya que la primera descartada tenemos la de consumo. Esta a mí me sabía, ¿vale? O sea, sí que tiene el toque de Tosta Rica, pero no sé, o sea, es como un poquito amarga. Pruébala tú. Sabe un poco, o sea, yo he dicho que sabía un poco. La segunda es la que no me ha sabido nada, o sea, la segunda es que no... A mí me gusta también. Sí, sí, es que sabe a Tosta Rica, o sea, está bastante logrado el sabor. O sea, yo a un padre le doy un 6 a esta, yo no la suspeno. No, le ha dado un 5. Esta le ha dado un 5. Un 5 pelado. ¡Ay! Liotes, es que siempre... A mí el sabor es amargo. ¿Pero lo notas? No. ¿No? No encuentro. Vale, va. El cero total. Suspendidísimo. La segunda, que no sé cuál es. Mercadona. Suspendido. Un ceraco de tres pares de narices. Hostia, pues si es la que te he dicho que es la única que había probado. Pues un cero como una casa. Las cosas como son, ¿eh? Que muchas veces decimos, ah, Mercadona está bueno, ah, no sé qué. Pues no. Es que no me sabe nada. Pero nada, ¿eh? No. ¿A qué no? Me falta sabor. Es que no saben a tu estática. No saben nada de nada, ¿eh? Tengo miedo. Tengo miedo. La tercera no me la des. Dame la... Y... Cuarta. La cuarta, que le has dado un siete, que ha dicho que parecía, que le has de Gullan. A ver. No sé qué nota le he dado a esta. Un siete. ¿Seguro? Si no me equivoco, que yo creo que sí. Entonces, la segunda cata ya a sabiendas. Estas están buenas, ¿eh? Tengo que decirlo. De las tres, las más buenas para mí son esas. Con el sabor... Tiene como un saborcito más tostado, más que las tostarricas. Vamos. Ahora lo que quiero es que me las des... Despacito. Pero no en el mismo orden de antes. Te voy a dar tres, vale. Me tiene que dar tres sin saber el orden. Vale, pues cerramos. Vale. Unos momentos después... No voy a decir nada. Vale. Siguiente. Doce segundos después... Vale. Y... Vale. Tres días después... Me está respirando. Se me están volando todo el rato todas las etiquetitas. Todas las etiquetitas. La segunda. La segunda es... ¿Cuál? La tostarrica. Pues sí. Es que... La escuela era en la sexta, que se nos daba a probar la segunda. Vale, la cosa es... Ahora, entre la tercera y la cuarta... La primera que he probado ahora la última vez me sale más tostarrica que las últimas. Esas son las del family. Las que has dicho que tienen más mousse. O sea, de las tres últimas que he probado, las primeras... Las segundas eran las tostarrica. Pues las primeras me sabían más a tostarrica que las terceras. Es que estas son más finas. Es que las tostarricas son muy finas. Sí, pues yo creo que estas son más. La que has dicho que tenemos. Y la otra es... La de Carrefour. La de Carrefour. Pues esta. En cuanto a aspecto, la de Carrefour es la que más se asemeja a la tostarrica. Pero no. O sea, la tostarrica tiene un sabor especial. La que más se parece es la de Gullon. Para mí de todas. Sí. Las otras... A ver, pasan. Me refiero... Las de Carrefour no se parecen nada. Yo las de Consume, el saborcito, lo que ve bien, que yo le daría un 6. Las de Hacendado no me han gustado nada como a ti. A mí tampoco. Horribles. Pero es que yo otras veces las he probado y me sabían muy a tostarrica. También pienso que no es lo mismo comparar algo que comprarlo de forma aislada. Me refiero, cuando lo compras de forma aislada no tienes con qué compararlo tampoco. Yo os diría una cosa. Es que como no hubiese salido el paquete mal de Hacendado, es que sabe tan poquísimo a la tostarrica, no sabe a nada. Es como si no llevas nada de azúcar, nada de... Es una cosa rarísima. De verdad. Pero vamos, yo... Como la tostarrica... Si me tengo que comer unas galletas, me compraría estas. Otra cosa es... Otra cosa es que quieras hacer una tarta o algo que ahí da más igual porque no se distingue. El sabor. Pero si yo lo que quiero es mojarme las galletas para merendar un día, a mí estas son las que más me gustan. ¿Y a ti? Con diferencia esa. Segundo he puesto las Gullon. Y el tercero... Yo metería las de Consum antes que las de Family. Tostarrica, Gullon, Consum. Yo tostarrica, Gullon, Family. Si las habéis probado, no os lo decís. Y hasta aquí la comparativa de... Adiós a todos. Fin. Fin.